¡Sentimientos! ¡Sentimientos! Están esperando a Turf, con todas las ansias. ¿Por qué no van a ver? Sí. La queremos pasar. No, igualmente. Bueno, muchas gracias. Ah, sí, eso sí. Fantástico, hasta ahora va fantástico. La seguimos pasando. Está muy bien. ¿Qué han hecho hasta ahora? Igual que vos, Juan. Pasada bien con los chicos, mis amigos. Sí, más fácil de estar acá. Hemos estado haciendo música nosotros mismos. Somos músicos. Y vinimos a ver a la gente que es muy amiga de nosotros, de nuestro grupo. La mayoría de las bandas de acá. Grupos locales. Claro, son grupos locales. Esperan a Turf también. Sí. Esperamos también a la señora Cumbiamba. Sí, van a estar ahí. Hermoso, de 10. Genial. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están trabajando? No, estar aquí, tomar algo, comer algo. ¿Están con amigos? Sí, con más chicos. Ya se han ido porque tienen que ir en colegio, pero nosotros lo sigamos estando acá. Espectacular. Espectacular. Estás tú, seguro. ¿De dónde es la dirección de Cultura? Nada, hemos escuchado bandas así, por la radio, pero nunca la hemos visto en vivo. Sí, por ahí le sentimos. Sí, nos estamos esperando con muchas ganas. Pero creo que lo vamos a hacer mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias.